Yo me quedo en el ring como Ringo Y le pego cuando quiero, si en las trees no son lo mismo La escena en coro en todos los ritmos Sin el loro sale solo con mi equipo Sin venderlo en patrocinios XL en una talla como el culo de Natty La N fuera de batalla, ser el 1 no es fácil Termine con la medalla, Shani's en Milwaukee You'll never walk alone como Swat in Anfield Esto es a Tiki Taka, no es Taki Taki Los pibes que comen fritos pero no Kentucky Los niggas se cadan billboard y en todo ese ranking Porque no tenemos cash, pero si tenemos cash Esto es a Tiki Taka, no es Taki Taki Los pibes que comen fritos pero no Kentucky Los niggas se cadan billboard y en todo ese ranking Porque no tenemos cash, pero si tenemos cash Quiero el medallón, corte, nadador olímpico Por hacer deporte, lo de catador de cítricos Muevo reinas como Kasparov Quieto sobre el gran salón de un Amarok De un faraón egipcio, CEO De morir por esto, pero vivir sin place No hay pastillitas de intelecto como en Finn Limitless Estoy muerto como en Ciri sin Kane No en MC ni es Grey, Honey, this kid is insane Viola City in Pain, fucking Gotham Experto en cambiar mi forma Gary Oldman A falta de master carioca van y compra yo Con un habla carioca después de la cuarta cae piroca Loca, como Hendrix en Boostock Su estilo una selfie, el mío el Rushmore Hice de mi playlist una Deadpool Y me enseñaron a hacer del mainstream recurso No sale de free, no fall free Busca more profit, mismo pan alma, honey Buscando maneras de hacer durar la money Pusimos tanto en esto que dejó de ser un hobby Dejando a Kiss XL por una Big L Tengo alguna copa de más ramos sensibles Sabemos que valemos más que un par de bintenes Opuestos y manes, ángeles tridentes Si toda mi gente se inclina por mí No tengo espacio pa'l error, they have the wrong trick Mejor pensan ser lo mejor, solo they won't fix Marcamos antes y después como KOB Homie, olvídate de esto Una división perfecta, acá no hay espacio pa'l resto Pa' que en un año no estamos viviendo de esto Pero siempre que rapeamos aumentamos el testamento Alma de flotadores, con piedras de karmas en los championes La pieza que falta se nos esconde Carreras de náscara en el abdomen Se me ven la cara de estilo noche Me sobra la pasta Sergio Leone Lo hago parte de mi búsqueda, poeta con dislexia Dream of Californication, vivo casi por inercia Tapa agujeros Oliver Kahn, gil que story inventas Confundir seguismo con libertad Me junto con los que destacan por su don versatil Producción del Camino y Locking the Lotus Focus on the writing Callarse y quedarse mudo es una solución bien fácil Hablar pa' desatar nudos es mi modus operandi Ya no me genera ni goodbye sentir Heredando signos, goodbye Lenin Dramas que nunca resuelven como she's so heavy Antes de cupir pa' arriba conoce tu piso nieri Somos una sinfonía que pasa así los días Sin dormir por escribir y escribiendo pa' no dormirla Si me apuro es por mi no por lo que digan Las liebres no son libres por andar a las corridas No soy de hacerme el que me sirve pa' después arrepentirme Mis homies son los Rolling, yo Shagger de pibe Dame dos años más y soy padre del business Ni siquiera cierro la puerta antes de irme Mal doy Montevideo Finest Cuando hay miedos you better fight them Más o menos amenazantes Paso y muevo cada engranaje Hasta que todo estalle O que haga click y encaje Gastarme la plata en más Vixi Café El me, el mis partner Si es nada más porque no es pa' justificarme Pero odio gastar si después no va a ayudarme That's right Estoy hace años con el mismo speech My thing's too rich, nothing's turning into rich Vivir del micro, sí Música en la selva, a los Phil Collins I'm a savage, mi linko bitch Mejores hooks, Abdul Shabbar, Mashiki, Shaco Neil Soy el center de mi dream, din líneas pa' dormir Por fuera no hay problemas, pero cargo mil Mi vida es todo un tema y no parece Bohinian Rhapsody Siete de la mañana, mi cara apunta pa'l sol Sueño con crear lo que nunca pasó Siempre de atrás en la carrera, mirar nunca es canso Pasé sin mirar como Facu Campazo Otro tatu pa'l brazo, pareces un déjà vu Otra noche que termina con aquella luz Mezclas de bebidas en una botella Su noche es de raps y walks Como en restaurantes de Asian food O se nace, se hace en vida Hace como el Milan Cambiando jugadores para ganar la partida Supe ser el master de esa liga Hasta tuve que encargarme de darle la despedida No hablo de un Olay Chow, no solo quiero un round Sin cuando entreno hago 20 y cuando juego quiero más No se usan las short dance y las traen de allá Acá se curte James porque pa' James no nos da Me apalo, pide lo malo, es el liceo Beat al lado, recostado en el recreo No había estudiado pero leo Mejor rojo, piel de hielo Pienso que las manos tienen fuego Me ven tirar de trelos, vi entrenar después Barras de 6 a 6, regalo ni la cash Responsibility de cabeza a pies Nos convertí en un regalo a la dejadez Siempre que hablan los veo fuera de puesto Será porque respeto a los rangos como al silencio Si nunca fue por los premios soy lo que tengo puesto Sino que les tiemblé la cara al no serme honestos En mi espalda un par de ídolos muertos Algunos discos completos, flor en estado obsoleto Dándome la vuelta al barrio algunos años en esto Llenando el calendario y reformando conceptos Esas barras están hungry como un kit del 2000 Sigo jugando mis cartas, ya guardé el comodín Si abraza a diabla me salva que tiene God for me Si abraza a diabla me salva que tiene God for me No yo, a mi me gustaba un video Pero le tenés una vez más para curar Pero le tenés una vez más para curar No yo, a mi me gustaba un video ¡Suscríbete al canal!